Tu Santa Palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu Santa Palabra, Señor, en mi corazón guardaré. ¿Eres esclavo? Queridos hermanos y amigos, hoy nuestra patria Colombia, yo soy colombiano, está de fiesta porque hoy estamos celebrando la fiesta litúrgica de San Pedro Claver. San Pedro Claver, un sacerdote jesuita, nacido en Palma de Mallorca, en España. Estando allá de joven, tenía como director espiritual un hermanito. No era sacerdote, pero era un hombre lleno de Dios, un hombre que se mantenía era con Dios en su corazón, lo sacaba de su corazón y hablaba y enamoraba de Dios. Se llama San Alonso Rodríguez. Este hermanito, Alonso Rodríguez, dirigía espiritualmente a este joven muchacho. Pedro, le decía, Pedro, en el cielo, yo vi una silla en el aire vacía, muy cerca de Dios. Esa silla está hecha y reservada para ti. Si te vas a las Américas y te vas allá a ser misionero, esa silla es para ti en el cielo, pero si te vas para allá. Pues pidió, lo aceptaron, se vino para América, llegó a Cartagena, Colombia, y de ahí siguió a Bogotá. En Bogotá acabó los estudios normales para ser sacerdote. Y en la iglesia de San Ignacio de Bogotá fue ordenado sacerdote. Ya sacerdote fue mandado a Cartagena, a esa ciudad tan bella, que es una ciudad de turistas y es toda una colonia hermosa. Y allí se declaró esclavo de los esclavos negros. Y se hizo tatuar, me parece que se hizo tatuar. En todo caso firmó en un documento, me declaro esclavo de los esclavos negros. Y era siempre atento a todos los que los negros sufrían. Los traían encadenados, enfermos. Y él con qué amor buscaba quienes ayudaba, quienes ayudara y quienes los sanara, y los atendía, les daba comidita, y los atendía. Era esclavo, pero se declaró. Se declaró esclavo de los esclavos negros. Y su vida fue siempre esclavo. No dejaba pasar un instante. Y cómo sufría y lloraba porque veía a un negro que lo trataban mal y se oponía. Por eso también en 1985 fue declarado patrón de los derechos humanos porque defendía los derechos de las personas. El que está abajo no tiene por qué sufrir. El que está más arriba es su amo. Y lo regañaba y lo gritaba. Defendía los derechos humanos. Patrón de los derechos humanos también. Este Pedro Claver. Con qué amor se declaró esclavo. Ahora, sabiendo que eso fue lo que hizo, yo paso a la parte del Evangelio. Aquí, en el Evangelio, quiero tomar como apoyo cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos. Y cuando acabó, les dice Jesús, les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. En verdad les digo que ningún siervo es más que su amo. Y ningún enviado es más que el que lo envía. Si ponen en práctica estas cosas, serán felices. Yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies. Les he dado ejemplo para que también ustedes lo hagan. Lavar los pies. ¿Eso qué quería decir? Pues que se declarara esclavo. Lavar los pies es de las cosas más, pues yo creo que miserables que puede hacer uno. Lavarle los pies a otra persona. No sea que por la voz le lave el esposo al esposo, el esposo al esposo. Pero lavar los pies. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Y por qué lo hizo Jesús? Porque en el tiempo de Jesús no había lavamanos, no había baños. Eran poncheras. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo el trabajo de un esclavo. Dios hizo el trabajo de esclavo. Dios, hermano, Dios. Usted se da cuenta de lo que hizo Dios. Que lavó las pies a sus discípulos. Ese discípulo soy yo. Porque dice, dijo Jesús a sus discípulos. Y si Jesús lavó sus pies a los discípulos, dice, usted lávense los unos a los otros. Ya llegar a lavar los pies a otra persona, hoy como que tal vez no es tan fácil o no es posible. ¿Sabe qué diría yo? ¿En qué sentido lavar los pies? Entonces, hable bien de la otra persona. Hable bien de otra persona. Nunca critique a otra persona. Usted no sabe por qué la otra persona obra así. Usted no sabe por qué la otra persona es así. Usted no sabe qué le pasa a la otra persona. En vez de criticar a la otra persona, acérquese a ver qué le puede ayudar. Y permítame que te diga, todo el que critica a otra persona es envidia que le tiene. Toda persona que critica a otra es envidia que le tiene. Nadie critica a los de abajo, a los de arriba. O no. Mínimo a los iguales los critica uno. Un sacerdote critica a otro sacerdote. Un médico critica a otro médico. Y la mayoría, por cuidarse, por no hacerse sentir mal, que no lo vean que está criticando. A lo mejor se calla, pero muerto de la rabia, con la envidia. Hermanos, gracias que Jesús dio ejemplo de lavar los pies, de bajarse esclavo. Gracias a un Pedro Claver que se bajó a ser esclavo a los esclavos. Y tú, y tú, y yo. Padre, por las llagas y por la sangre de tu hijo Jesús, considero la gracia de que la figura de San Pedro Claver y tantas personas en el mundo, una madre Teresa de Calcuta, esclava de los más pobres de los pobres, nos enseñe cómo ser auténticos discípulos de Jesús. Que las llagas y la sangre de Jesús, ayudados por María, la madre de Dios, nos hagan esclavos de los que nos necesitan. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios me bendiga, que te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermano, bendiciones. Bendiciones.